Ahora, la situación, desde Alaska, en el norte, hasta Ushuaia, en el sur, todo el mundo espera, ¿qué cosa? ¡Para que te traje, Goli! ¡Vamos! ¡Dale play! Puesto número 10, fútbol chileno, Jorge Valenzuela, de Rangers, el remate. ¡Para que te traje! Pero bueno, ya está, no es algo que ya pasó. Pero, mire lo que hace Valenzuela, es gol, cabecelelo bien, a cualquier lado. Bueno, el puesto número 9, pero no fue tan trágil, el puesto número 9, llegaba, me parece un poco empujado. ¡Para que te traje! Polémico, pero no, no vuelvo a repetir, esto sea nada más que una falta de cosas. Ahí no parece demasiado, pero, y para que te traje, viene acá la explicación, mira dónde va el remate. ¡A la cabeza del carabinero, para que te traje! ¡Ahora entendí! El remate de Lucas Domínguez, puesto número 8, Luca Giovini, arquero de Nublense, ¿cómo estamos? ¡Con el fútbol chileno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Marcelo, bien! ¡No, muy mal! A ver... ¡Para que te traje! Eso puede ser interpretado como falsa modestia, como condicionar la opinión popular. ¡Pero, oye, Martí! Perdón, Marcelo, pero en realidad no sé de qué tipo de falsa modestia habla usted, no sé qué argumento pretende esgrimir en este caso, como habla usted, porque realmente no hay falsa modestia por parte del arquero. Pero, más que nada, hubiera sido una tremenda burrada, por parte del arquero de Nublense. ¡Erin Seco! Bueno, disculpe, cualquiera tiene un error. ¡Manchet Terceres! ¡Aaah! ¡Qué es el tronco! Faltó un poquito de suerte, fará que... No, puntería, le faltó. Una hermosa conversión del Nublense. Decí que estaba... Ni siquiera por la tira afuera. No, pues, no es Nublense. Contra Sunderland. Por Dios. No es un encuentro... Amistoso. Amistoso. Claro. Fueron a jugar Oriente, no sé partidos extraños. Esos partidos que le gustan al señor Safarian. Chung-Hui-Shang, arquero del South China. Permite que convierta... ¡No! 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 ¿Por qué es cuestión de ponerle sallo a cualquiera? Es decir, acá todos somos puta parte, todos. Sí. Jugadores, entrenadores, todos tenemos algo de... ¡Puta parte! ¡Y mirá lo que hace el arquero! No, pero esto... Es una locura. Lo que pasa es que ellos podrían jugar contra este tipo de rivales. Pues no es una cuota, este quedó endeudado de... Sí. Horario. Este muchacho no tiene que pagar el crédito hasta que tenga 58 mil años. Sí, es una hipoteca. ¿Eh? Son los partidos que le gustan al señor Safarian. Contra nadie juegan. Safarian, entiéndalo. Michel Weiser, del Bayern Múnich. O este número 5. Para que te estras. Puse la pelota en el tejado del club. No hay una forma de decirlo. No, no la puse en el tejado. No, no. Val, si la puse en el tejado, en el techo. Claro, no se rotó. Porque mirá, mirá lo que hace Beiser. Beiser, ¿así lo decimos a Safarian? Sí, sí, sí. Mirá lo que hace. ¿Eh? ¡Beiser! Como la cerveza, no. Puesto número 4. El hombre en el tejado del sin caliente. Ah, no. Era otra cosa. Don Sarke, arquero del Bayern Múnich. No jugó a otra con hoy, ¿eh? ¿Qué hace? Mirá lo que hace el arquero. Sí, es verdad. Es de los mejores arqueos del país, así que... Stark. No, bueno. No se nota, Chinolura. No, no. Le pasaba a Manuel Neuer y le pasaba a él. Porque Stark, el hombre que reemplaza a Neuer, hace esto. Increíble. El 22. Se hizo el loco. Y la fue a buscar adentro. Puesto número 3. Xavi Renato. Xavi Renato. Liga de Roja. Brasileño naturalizado. Sí, que juega en el fútbol ecuatoriano. Usted conoce mucho. ¡Ah, qué, qué, qué! ¿Qué? Si fallóse en el primer partido, te quedaron solo 90. Sí, sí, es verdad. Y sí. Y sí. Mirá lo que hace Fabio Renato. Todo el arco para vos. Papito. Puesto número 2. ¡Eddie Johnson! Selección de Estados Unidos. Oh, mala, ¿eh? Jugando contra Panamá. Final de la Copa Oro. Estados Unidos digan que ganó. Porque mire lo que hace Eddie Johnson. ¿Va a hacer gol? ¿Va a hacer gol? ¡No! Para que te traje. Y a mí eso me parece de una falta de respeto enorme. Yo no creo que sea falta de respeto. No, para mí. O sea. No, el error. No, el error. No, estoy con Marcelo. Estoy con Marcelo. Pero vos decís que es una falta de respeto. Mirá, Jürgen. Jürgen se quiere morir. Parece a propósito. En el campeonato, Jürgen Klinschmann. Y él no lo cerraba, eso, ¿sí? Daniel Van Bolten, mirá lo que hace. No, yo desde el Pantro. ¿Cómo le doy? No, estaba mentira. Ah, menos mal. Lo habían echado en semifinal. Es verdad. Es que no hablar a la tarde, muchachos, por favor. Pero no para de hablar. No, no es los analistas. Y todo para que te traje. Sí. Yo tenía de otra parte.